nuevo bloque de dinámica informativa y como usted lo puede ver llegó el segmento de patitas saludables llegó la hora del doctor Diego González ¿Cómo le va doctor? ¿Cómo está usted? Muy bien, contento de estar acá. Bueno, muchas gracias por venir nuevamente lunes sabemos que llega tu segmento y eh mucho para compartir entonces en eh la jornada de hoy en este día específico porque vamos a hablar de lo que pasa cuando adaptamos a un cachorro cuando recién llega a a la casa o al departamento ¿No? Claro, la idea es contarles algunas cosas que pueden ser básicas pero que mucha gente que las desconoce y no las sabe entonces es contarle algunos tips eh para tener en cuenta a la hora de que llegue un cachorro nuevo a la casa y muchas familias que nunca han tenido perro. Sí. Y que por ahí para quienes tenemos desde siempre nos parecen básicas y normales pero para otras personas no. Ajá. Entonces bueno, es empezar desde lo más fácil a algunas cositas y tips para que se puedan ir aclimatando la casa y que no metan la pata literalmente. Con el perro. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, no metan la pata y terminen ocasionando algunos problemitas un poquito más complicados. Claro, porque esto es eh algo que se debe pensar, ¿No? No es algo que viene de repente. Claro. Exacto, a ver. O no debería ser. No debería ser. A veces pasa que bueno, inesperadamente hay familias o personas que terminan adoptando un cachorro porque lo rescatan de la calle que está buenísimo. Ajá. Pero tienen que pensar tanto eh esas adopciones programadas como esas adopciones imprevistas que de que adoptar un cachorro es una responsabilidad. Sí. E implica dedicación de tiempo y también implica un gasto económico. Claro. ¿Sí? Si no contamos con tiempo para cuidarlo, para sacarlo a pasear, para hacerlo jugar y para estar atento y tampoco se cuenta con dinero para hacerlo atender y para alimentarlo, es mejor buscarle otra familia. Ajá. Y suena duro y feo, pero es la realidad y es algo que vivimos en la veterinaria muchas veces de perritos que vienen enfermos y descuidados porque la familia no le prestó atención, no le dedicó tiempo, no se daban cuenta que estaba enfermo hacía semanas y y tampoco a veces cuentan con los medios económicos para para vacunarlos y eso a la larga trae que se enfermen de enfermedades que se podían prevenir, ¿sí? O hacerlo atender cuando están enfermos. Entonces es una responsabilidad y hay que prestarle atención y pensarlo, programarlo, ¿sí? Bien, bien, entonces comenzamos un cachorro en casa por primera vez. Bueno, la idea ideal para adoptar un cachorro, si lo pensamos y lo programamos, es a partir de los dos meses. ¿Por qué? Porque hasta los dos meses, lo ideal es que estén con la mamá porque la mamá les enseña frenos, los educa, ¿sí? Y van a adoptar de su mamá ciertas conductas que son las naturales y las normales. Cuando separamos a un cachorrito sobre los 30 días aproximadamente, que es cuando ya están, ya han aprendido a comer, está perfecto, comen, van a sobrevivir, pero durante ese mes la mamá les enseña, como te decía, lo que se llaman frenos, que los frenos es jugar y hasta qué punto la mordida jugando está bien y hasta qué punto se está pasando con la fuerza. Bien. Y ahí vemos que a veces cuando juegan con la mamá y los hermanitos hay algunos ladridos por parte de la mamá y algunos gruñidos y es normal y está bien, tiene que suceder. O entre hermanitos también juegan. Entonces, es necesario ese mes y si son tres meses, mejor todavía. Bien. ¿Sí? Eso es lo ideal. No apurarse entonces, sacar al cachorro del amo. Exactamente, por ahí a veces las familias que tienen a la perra con los perritos se los quieren sacar encima. Sí. Porque, bueno, hacen lío en la casa, ensucian y también es un gasto, pero lo ideal, los criaderos responsables entregan a los cachorros a partir de los tres meses. Bien. ¿Sí? A ver, si adoptamos un cachorro de la calle que no sabemos qué edad tiene, bueno, lo adoptamos, ¿sí? Pero bueno, también hay algunas cositas a tener en cuenta para no generarle males hábitos a futuro que ahora las vamos a echar. Bien, perfecto. Otra cosa, como te decía ahí y está grandote, dice, no debe estar solo todo el día. A ver, tenemos que tener el tiempo, como te decía, para cuidarlo, para prestarle atención, ver qué coma, hacerlo jugar como corresponde, sacarlo a pasear cuando ya pueda salir a pasear, el dinero para hacerlo atender y para darle de comer. Sí. Claro. Un perro no come sobras. Me pasó una vez que compraron con los ahorros de la familia un perrito muy caro, pero le querían dar de comer sobras porque no les alcanzaba para darle alimento balanceado. Bueno, no, no es así. No. No se trata, es un ser vivo. Si no lo hay muchos alimentos para perro, para cachorro, para distintas edades. Por eso toda esa variedad de alimentos. Sí. No se trata solo de marketing, se trata de cubrir las necesidades de cada, de cada animal, tanto en cuanto a su edad, a sus características físicas, perros de talla grande, chica. Sí. Bien, entonces, ah, bueno, a ver, por algo existen los alimentos balanceados. Bien, perfecto. Sí. Bueno, pasando a la siguiente plaquita, algo que es muy importante tener en cuenta cuando recién lo adoptamos es la alimentación. Bien. Sí. A ver, si lo compraron y tenemos que preguntarle a la familia que lo tenía o que se los entregó, si se los han regalado, ¿qué estaba comiendo en la casa? Sí. Porque es muy importante, podemos seguir dándoles el mismo alimento balanceado o podemos buscar otro, pero hay que tener en cuenta que hay que hacer una adaptación, es decir, mezclarle el alimento que venía comiendo con el que le vamos a dar nosotros para que los intestinos se vayan acostumbrando. Sí. Cambiarles el alimento de golpe puede ocasionarles diarreas. Entonces, hay que ir adaptándolos de a poquito. Bien. Darle de comer tres o cuatro veces en el día, es lo ideal en los cachorros, la cantidad, eso depende del tamaño del cachorro, no come lo mismo un caniche que un rottweiler, por ejemplo, ¿bien? Entonces, bueno, eso es muy importante y ahí dice razas grandes, ¿por qué? Porque las razas grandes, como hemos hablado en algún momento, tienen predisposición a padecer torsión de estómago, que es una patología que se da cuando ingieren una gran cantidad de alimento, junto con aire, con agua, que por comer de forma desaforada. Sí. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? Si le damos de comer porciones más chicas durante el día, tres o cuatro veces. El animal no va a estar muerto de hambre, porque antes se creía y todavía por ahí hay quienes lo dicen, dale de comer una sola vez al día. El perro come una sola vez al día y come desesperado. Claro. Entonces, se llena el estómago de comida, se llena de aire porque traga aire desaforado, y se le hincha el estómago y se da vuelta. Entonces, la forma de evitarlo es darle de comer poquito o varias veces al día, ¿sí? Y va a estar más tranquilo, menos ansioso, no va a estar pidiéndonos comida, no va a meterse la cabeza al basurero, que muchas veces hacen eso porque están pasando hambre. Claro. Bien. Entonces, eso es algo muy importante. Bien. O sea, una misma cantidad, solo dividido en cuatro. Exacto. Por ejemplo, las bolsitas de alimento dicen, de acuerdo a la categoría de tamaño y a la edad, qué cantidad sugieren dar. Entonces, si te dice, por ejemplo, 200 gramos, esos 200 gramos los dividís en tres o cuatro veces. Bien. Perfecto. Bueno, ya hay una lista de nos, de cosas que no hay que hacer, que son muy importantes y que por ahí parecen tontas, pero son importantes. Sí. Por un lado, esto también lo hemos comentado muchas veces, no dejarles la comida servida en el plato. Le servimos la comida, esperamos media hora. Si no la comió, la guardamos. Porque esa comida que queda expuesta todo el día, se echa a perder. Bien. Sí. Sobre todo con el calor que tenemos en primavera, verano. Entonces, la guardamos porque si no, también le cae el polvillo del ambiente. Exacto. Pierde las características que trae de fábrica y se van a dar cuenta que a la larga no les gusta. Entonces, se lo servimos y poquito. Se lo comió, buenísimo. No se lo comió, lo guardamos. Y también el animal, el perro ya empieza a saber que si no come en ese momento, no va a comer hasta matar. Exactamente. Es una cuestión de irlo acostumbrando. Bien. No darles leche. A veces, sobre todo con los cachorros, nos pasa que hacen la analogía con los bebés humanos de decir, bueno, le damos leche. La leche les cae mal a los perros porque son intolerantes a la lactosa. La leche de la perra tiene muy poca cantidad de lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche. Bien. Sí, pero tiene una muy baja concentración. Entonces, cuando le damos leche de vaca, les cae mal y les da diarrea. Sí. Bien. Tanto perros como para gatos. En este caso, más allá de que hayan retirado al cachorro después de los 30 días o dos meses, de todas formas, igual que no hay que darle leche. No hay que darles leche. No. Hay situaciones donde, por ejemplo, se cría de forma artificial o se suplementa a los cachorros con leche artificial porque la mamá no estuvo presente o porque fueron muchos en la camada, pero usamos sustitutos lácteos que son específicos y preparados para perros. Sí. No usamos la leche común. Claro. O en su defecto, leche deslactosada, que es justamente leche, pero no tiene lactosa. Entonces, no les va a caer mal. Bien. 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 Sí. Otra cosa, no darle sobras de comida, como hemos hablado siempre. A ver, un pedacito de carne sí, pero no las sobras que juntamos y todos los días acostumbrarlo con eso, porque no es una dieta balanceada, no estamos cubriendo las necesidades nutricionales del perro o del gato. Entonces, no. Y no darles huesos de ningún tipo, ni de pollo, ni de vaca, ni de la costillita del que sobró el domingo el asado, ni de nada. Sí. No darles huesos porque los huesos traen problemas. Bien. Estos cuatro puntitos que estamos viendo ahí son los más comunes, digamos. O los errores, si quiere, más comunes. Claro. Lo que normalmente nos traen problemas en el consultorio y nos cuentan que le dieron leche, por eso venía con diarrea, que le dieron huesos y por eso a veces vienen con obstrucciones intestinales o perforaciones de los intestinos. Sí. Y a veces mucha gente me dice, yo siempre le di, nunca le pasó nada, hasta que le pasa en ese momento y bueno. Y ahí hay que tratar de solucionar el problema. Bien. Bien. Continuamos. Bueno. La siguiente placa tiene que ver con los cuidados de la casa. Bien. Sí. Algo que por ahí, quienes no tienen perros y no lo saben, no le prestan atención, pero bueno, una cosa importante, todas las plantas que tenemos en nuestras casas, las plantas ornamentales, son tóxicas y se las comen. Bien. No es que sean venenosas si las tocan, pero son tóxicas y los cachorros exploran con la boca. Entonces, como está el cachorrito de la foto ahí, ellos muerden todo y es como un nene de tres años que toca todo con las manitos, bueno, los perros, los cachorros, exploran con la boca y se llevan todo a la boca. Si se comen las plantas, generalmente van a terminar con indigestión, con vómitos y con diarrea. Entonces, poner en alto las plantas o si no se puede, bueno, evitar que el cachorro quede solo y tenga acceso a esos lugares con plantas. No en todas las casas se puede, pero bueno, tener en cuenta que las plantas les van a caer mal si se las comen. Bien. ¿Sí? No deben quedar al alcance del cachorro cables ni caños. Sí. ¿Sí? Porque los cables de la misma forma los van a morder y se pueden electrocutar. Sí. Y los caños los van a morder y vamos a tener un problema en la casa. Exacto. Son cosas que pasan. Me baso en la evidencia de todas las cosas y las anécdotas que tenemos. Seguramente, bueno, todos hemos tenido un cachorro en algún momento donde muerde todo. Todo lo que pueda que esté a su alcance. Y tiene que ver con eso. Exactamente. Y lo otro, los muebles y los objetos de valor. Sí, también. Muerden las mesitas, los sillones. Los sillones, sí. Sobre todo los gatitos también, que se afilan las uñas en los sillones. Las zapatillas, media. Las zapatillas, las zapatillas no dejárselas al alcance, como decimos otras veces, no darle la zapatilla vieja para jugar porque después nos va a agarrar las zapatillas nuevas y chau. Entonces, bueno, es de a poquito y lo acostumbrando. Bien. ¿Sí? Bien. Eso también es muy importante. Pasamos a la siguiente plaquita. Vamos. Vamos con uno más. Y en cuanto a la educación. Sí. Sí. Bueno, hay un montón de tips, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Esto es lo más importante, ¿bien? Algo. Mientras estamos almorzando o cenando, mientras estamos comiendo, ellos tienen que estar afuera, no al lado nuestro y mucho menos darle comida por debajo de la mesa. Sí. ¿Por qué? Porque en la naturaleza, como hemos contado otras veces, el que come primero es el que manda. Y si ellos están al lado nuestro, o le damos de comer primero, para que no nos moleste, el mensaje que llega a su cerebro es que ellos son más importantes que nosotros, que ellos son los que mandan en la jerarquía de la casa. Son el alfa. Exactamente. Entonces van, muchas veces me dicen, no, pero si es mi hijo que yo lo amo, que el pobrecito que va a sufrir. No, no va a sufrir. Va a sufrir en el futuro después cuando le generemos un mal hábito que no podamos controlar. Bien. Entonces, mientras nosotros estemos almorzando, cenando, comiendo, ellos están afuera. Terminamos de comer y le servimos la comida. Sí. Eso es muy importante y nos va a evitar problemas a futuro, porque van a entender ellos quién mande la casa. No en el mismo momento, sino después que terminemos de comer. Exactamente, después. Bien. A ver, para enseñarles a orinar y defecar, esto es algo que nos preguntan muchísimo. Ellos normalmente orinan y defecan cuando se despiertan, sobre todo los bebés después de haber estado durmiendo, después de estar jugando un ratito y después de haber, te dije, dormir, jugar y después de comer. Sí. Sí, que es muy importante. Entonces, si después de cada una de estas circunstancias los sacamos al lugar donde les permitimos que hagan sus necesidades, al fondo, se van a ir acostumbrando de a poco a hacer las necesidades ahí. En el momento que los vemos hacer las necesidades en el lugar, los podemos felicitar, hablándoles con un tono de voz agradable, les podemos dar un premio que es una golosina para perros, sí, algo rico. Y cuando los veamos hacer adentro de la casa, los podemos retar, que se van a dar cuenta porque tenemos la voz de enojado. A través del tono de voz ellos saben si estamos enojados o no. No hace falta pegarles ni hacer nada raro. Bien. Ahora, si llegamos y encontramos un charquito de pis que hizo hace rato, no nos gastemos en retarlo porque ellos relacionan el reto con lo que han hecho en los últimos 30 segundos. Exactamente. Entonces, si pasó más tiempo, se van a asustar porque van a saber que estamos enojados por nuestro tono de voz, pero no van a relacionar ese reto con lo que han hecho o lo van a relacionar con lo que han hecho en los últimos 30 segundos. Bien, bien, bien. Esto lleva tiempo, parece muy tonto o parece muy complicado, pero en realidad si lo hacemos por lo menos 10 días seguidos de sacarlo del lugar donde tiene que hacer, retarlo cuando hace donde no debe hacer, se van a ir acostumbrando y lo van a aprender. Entonces no hay que retarlo si lo encontramos alguna orina o lo segundo, digamos, horas después de que lo haya hecho, no hay que retarlo. No, no sirve, no sirve. Y si llegamos y rompieron las plantas, hicieron un lío con las macetas, con la tierra, o rompieron un mueble, tampoco hay que retarlo porque no lo van a relacionar. Bien. Y tampoco hay que levantar todo ese lío que hicieron delante de ellos porque para ellos nosotros seguimos ese juego. Ah, bien, ese es un detalle. Lo sacamos al fondo, limpiamos sin que nos vean y después, bueno, cuando los agarramos con las manos en la masa sí los podemos retar. Pero no después. Bien. Un rato después porque no sirve. Bien, perfecto. Sí. Bueno, ahí está explicado todo esto que estábamos contando, que son tres cositas básicas pero que son muy importantes. Pero son importantes, sí, sí, sí. Es constancia todo esto. Es constancia repetirlo todos los días y lo van a aprender. Bien. Sí. Y estas son las consultas frecuentes que nos hacen, que por ejemplo, a ver, ¿qué hacemos si cuando llega a la casa, sobre todo la primera noche, llora toda la noche? Sí. ¿Qué podemos hacer? Bien. Una de las cosas que hacen es llevárselos a la cama y dormir con el perro. Totalmente, sí. Deja de llorar, pero después viene el problema porque se malacotumbra. Te quieres subir a la cama. Claro, y por ahí con un bebé de Roadweiler lo hacen la primera semana, pero después cuando pese 40 kilos lo vamos a malacostumbrar y vamos a tener que buscar la otra cama al perro. Entonces, no. ¿Qué podemos hacer? Una prenda que nosotros no usemos, pero que tenga nuestro olor, podemos ponérselas en la camita en el lugar que les permitimos dormir. Podemos envolver con esa prenda una botellita con agua tibia, ¿sí? Y hasta a veces dicen, se puede usar un reloj de esos que tienen cuerda, de los que hacen tic-tac, no un analógico, sino de los que hacen el rubito, y también lo envolvemos con las prendas y se lo ponemos en la cuchita. ¿Por qué? Porque el calorcito emula el calor de la mamá y de los hermanitos. Ajá. Y el rubito del tic-tac emula el corazoncito de los hermanitos también. Ah, mira. Pensá que cuando ellos duermen, duermen todos calentitos, juntitos y con la mamá y con los hermanitos. Entonces, imagínate que es algo, una tortura para ellos, o es algo muy cruel de golpe separarlos y... Por eso es que lo ideal es hacerlo cuando ya tienen tres meses que están más independientes. Bien. ¿Sí? Pero igual puede llorar. Entonces, bueno, podemos hacer todo esto que te digo y darle una golosina, los palitos que son de cuero de cerdo, que no hay problema con eso, para que se entretenga y pase las primeras noches sin llorar. Bien. ¿Sí? Algunos son mucho más independientes. Mientras más grande es mejor porque se adaptan mucho mejor al cambio. Bien. Eso es importante. Mientras más grande es mejor que se adapten o es más difícil. No, es mejor. O sea, más grande. Me refiero a que de los dos o tres meses en adelante. No tan bebé. Bien. Bien. ¿Sí? Seguimos. ¿Podemos bañarlo? Me preguntan muchas veces. Sí. Por ahí hay colegas y veterinario que dicen que no y otros dicen que sí. Mi opinión es, sí, podemos bañarlo tomando recaudos. Y no es que sea necesario bañarlo, pero si se ensucia, se llena de tierra o de barro, bueno, podemos bañarlo con agua tibia, con champú para perros, ¿sí? Secándolos bien con la toalla, enjugándolos bien, secándolos bien con toalla y secador de pelo y que quede sequito. Bien. 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 Con las condiciones, obviamente. Claro. No con agua fría, no afuera, que no pase frío, es muy importante. Claro, porque tiene muchos riesgos de enfermarse en ese momento. Claro, eso es si hace falta. Lo ideal es que tenga vacunas, ¿sí? Bien. Cuantas más vacunas tenga, mejor. Pero mientras no pase frío lo podemos, podemos bañarlo. Y a ver, como te digo, es si hace falta, no es estarlo bañando sí o sí todas las semanas. Como mucho se puede bañar, si hiciera falta, cada 15 días un cachorro. Después, cuando son los grandes, a veces dependiendo del pelo y los cuidados, se puede bañar hasta una vez por semana con los productos adecuados. No con champú de personas. Sí. No con jabón para la ropa. Bien. Con jabón blanco, no. Sí, no queda otra jabón blanco que tiene un pH neutro. Pero lo ideal es que sea champú para perros que tiene un pH adecuado a su piel. Bien. ¿Sí? Importante. Y lo otro que preguntan, ¿pueden salir a pasear? Sí. En líneas generales decimos que no, mientras son cachorros y están actualizando su plan de vacunas, mientras están siendo vacunados, porque no tienen las defensas suficientes. Pero, últimamente se ha visto, y dicen los etólogos, que son los estudiosos de comportamiento, que es aconsejable que salgan para tomar contacto y conocer otros perros, ver datos, ver autos y acostumbrarse a la ciudad, por ejemplo. Entonces, sí lo importante es ver de no sacarlo al parque o a lugares donde haya mucho tránsito de perros, porque se pueden contagiar enfermedades. Entonces, podemos sacarlos, aunque sea en el auto, dar una vuelta para que se acostumren al auto, ir a otra casa donde haya perros que tengan vacunas, que sean ambientes seguros, pero que de a poquito se vayan acostumbrando. No es lo mismo a que si lo vamos a sacar todos los días a pasear al parque, porque ahí sí, tiene más probabilidad de contagiarse. Pero, sí, los podemos sacar a ambientes seguros. Sí, porque si no los sacamos en algún momento, si se llegan a escapar, se encuentran como un mundo diferente. Se van a asustar un montón, se van a desorientar, se van a perder. Entonces, sacarlos de a poco a... Y es más, también ayuda a que sean animales mucho más sociables que un perro que se asusta por todo, porque nunca sale cuando se los sacamos a los cuatro o cinco meses a la calle, tienen miedo de todo, porque no han sido previamente acostumbrados a eso. Recordamos, los cachorros se vacunan a partir de las seis semanas, de los cuarenta y dos días, y se deben desparasitar desde los quince días de vida. A veces nos llegan cachorritos enfermos con seis meses y les preguntamos ¿y las vacunas? Y me dicen, no, porque me dijeron que se pone a los seis meses. No, se pone a los cuarenta y cinco días, cuarenta y dos, cuarenta y cinco días. Y después se refuerzan una vez al año toda la vida. Hasta siendo viejitos hay que ponerle los refuerzos de las vacunas. Esas son preguntas que nos están llegando y muy recurrentes, el tema de las vacunas. Sí. ¿Puedes repetirlo? Sí. Se empieza a vacunar a los cuarenta y cinco días, sí, se dice cuarenta y cinco como un número rondo, pero es desde los cuarenta y dos, se pueden vacunar, hay que vacunarlos a partir de esa edad. Sí. Se hacen refuerzos cada veinte días, ¿sí? En total son cinco dosis. Y después en los adultos es una vez al año, todos los años de su vida. Sí. Tanto machos como hembras, todos. Bien. Y la desparasitación, que no es lo mismo que la vacuna, la desparasitación generalmente se hace con comprimidos, con pastillas. Sí. Dependiendo, si son animales que salen seguido a la calle, los paseamos todos los días, es una vez al mes. Si no salen y están encerrados, es cada tres meses. Sí. Esto es válido para gatos y para perros. A los gatitos se los vacuna a partir de los dos meses, de las ocho semanas. Sí. Pero también se los vacuna a partir de las ocho semanas, como decimos, y también se los va desparasitando. Bien, 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 perfecto. Es algo que siempre nos consultan. Sí. Y algunos hasta consideran que una sola vacuna está ya desparasitada. No, con una sola vacuna no hacemos nada. Por eso es que se ponen cinco dosis en los perros y tres dosis en los gatos. Bien, perfecto. ¿Tenemos más placas? No, no hay más plaquitas, sino una con un saludo, creo que había. Tenemos saludos. Sí, saludamos a Selva, a Luis y a Sole, que nos han mandado la foto hace un par de semanas y no la podíamos pasar. Ahí está Selva, es viejita Selva, tiene aproximadamente doce años. Bueno, Selva quería ser parte de Patitos Saludables. Sí, sí. Acá en dinamismo. Es paciente de la veterinaria. Bien, perfecto, doctor. Número de contactos. Bien, el 264-502-6173, el 426-3827, ahí están las redes sociales si nos quieren seguir. Esta semana estamos haciendo sorteos de medallitas, así que pueden entrar a nuestro perfil de Instagram y participar del sorteo. ¿Sorteo de? Medallitas identificatorias personalizadas, con el nombre para cada mascota y con la forma y como les guste. Están hechas con impresora 3D. Ah, mira. Así que van a poder elegir varios modelos. Bueno, perfecto, entonces vamos a participar nosotros también. Sí, sí, por supuesto. Bien, y en caso de emergencia también tenemos... El teléfono de emergencias es el 155-52-6090. Bien, perfecto, doctor. Le agradecemos entonces por la visita con este segmento de Patitas Saludables. Nosotros nos despedimos, doctor, y vamos a una pausa y enseguida volvemos con más información acá en Dinámica Informativa. Ya hablemos.